Es que a mi no me tienen que decir como utilizar una cámara, papo. Uy, qué bonito. Marica, no he jugado nada, weón. No, marica. Jugué más un Dragon Ball, papá. Sí. Es que como veamos, se ven en dos combos, eh. Era de morada. Pero una chimba, pero una chimba es que se vayan a asimilar. Está mal. Está mal. No. 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 No, no. No, no. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.